Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy trabajamos el tema reacciones químicas. Muy bien, vamos a empezar. Chicos, ¿qué es una reacción química? En este caso chicos, hay que tener en cuenta que la materia, la materia va a cambiar. Va a experimentar una transformación. Esa transformación va a suceder a nivel de su estructura interna. Para ser preciso, los enlaces químicos de las sustancias van a cambiar. Y se van a formar nuevas sustancias. Eso va a suceder cuando se va a dar una reacción química. Ojo, las reacciones químicas también se les conoce con el nombre de fenómenos químicos. Entonces, mira, aquí en el gráfico podemos darnos cuenta de algo. Mira el gráfico. Tengo por acá el ácido clorhídrico. Y bueno, este ácido clorhídrico va a reaccionar con el hidróxido de sodio. ¿Qué va a suceder? Ellos van a romper sus enlaces químicos. ¿Y qué va a pasar? Se van a formar nuevas sustancias. Se forman nuevas sustancias. En este caso se está formando cloruro de sodio y se está formando agua. Chicos, basta que se forme una nueva sustancia. Basta que se forme una nueva sustancia. Y vamos a decir que nos encontramos frente a una reacción química. Cuando queramos representar una reacción química, chicos, vamos a usar las ecuaciones químicas. ¿Está bien? Las ecuaciones químicas en este caso van a ser la representación esquemática o simbólica de las reacciones químicas. Si yo te preguntara qué reacciones químicas conoces, yo sé que seguramente me van a comenzar a dar muchas. Seguramente por ahí me dirán la fotosíntesis. La fermentación, cuando se obtienen los alcoholes. La digestión, también hay reacciones químicas ahí. La digestión. En la respiración. La neutralización, también es una reacción química. Cuando dejas una manzana ahí varios días, ¿qué sucede? Hay una putrefacción, ¿no? Ahí sucede, en este caso, una reacción química. Y bueno, chicos, ¿cómo nos damos cuenta que se ha dado una reacción química? Repito, ¿cómo nos damos cuenta que se ha dado una reacción química? Y acá lo digo, evidencia experimental de que una reacción química sucede. ¿Cómo va a ser? Seguramente tú te vas a dar cuenta que va a cambiar su color. Puede cambiar la densidad. Puede cambiar la presión. Puede cambiar el volumen. Puede cambiar la acidez. Se pueden formar, en este caso, o desaparecer sustancias, ¿no? Se forman nuevas sustancias. Algunas sustancias desaparecen. En este caso, mira, el ácido clorhídrico ya no va a aparecer acá al final de la reacción química. Desaparece, ¿no? Se forman nuevas sustancias. En este caso, el cloruro de sodio, ¿no? Y a propósito, estas sustancias nuevas que se aparecen, estas nuevas sustancias que aparecen, van a tener propiedades diferentes a las sustancias iniciales, ¿no? Muy importante, chicos, que siempre va a haber cambios en la energía. También podemos decir que van a haber cambios en la temperatura. Van a haber cambios en la temperatura. Entonces, tener en cuenta, chicos, estos detalles para decir que estamos frente a una reacción química. Muy importante, chicos, acá tienes también tu teoría para que puedas revisar. ¿Está bien? Entonces, esas son las reacciones. No te olvides de las reacciones. También recién el nombre de fenómenos químicos. A las reacciones las vamos a representar mediante ecuaciones químicas. Las evidencias, acá las tenemos. En este caso, puede cambiar el color, se pueden formar precipitados, y así, etcétera, etcétera. Bien, vamos a ver una ecuación química. En este caso, ¿qué es una ecuación química? Es una representación simbólica de una reacción. La ecuación química te va a servir para representar a una reacción química. Entonces, mira, a ver, esto es una ecuación química. En la cual, chicos, las sustancias que están al inicio van a recibir el nombre de reactantes. Ahora, mira, después de la flechita que tengo acá, se van a formar las nuevas sustancias. Esas nuevas sustancias van a recibir el nombre de productos. Los productos van a ser las nuevas sustancias. Van a ser las sustancias que van a estar al final que se da la reacción química. Bueno, en este caso, el reactante que es el propano, por acá tengo el oxígeno, por acá está el dióxido de carbono, y acá está el agua. ¿Qué quiere decir? De la reacción de propano con oxígeno que se ha formado, se ha formado dióxido de carbono y se ha formado agua. El agüita. Que en este caso son sustancias que son diferentes a las sustancias iniciales. Te hago recordar algo. Basta que se forme una sola sustancia nueva en el producto, vamos a decir que estamos frente a una reacción química. Y bueno, mira, los coeficientes, en este caso, ¿quiénes son los coeficientes? Entonces, van a ser estos numeritos que están acá, ¿no? En este caso, ahí el 1, el 5, el 3, ellos reciben el nombre de coeficientes y son los numeritos que van al costado de la sustancia, ¿no? Que van a indicar la cantidad que hay de ellos. La flechita que está ahí, chicos, esta flechita me indica el sentido de la reacción. En este caso, para este lado, como la flechita va de izquierda a derecha, para mi gráfico me indica que el reactante es el producto. Si estuviera al revés, la cosa cambiaría ahí, ¿no? Pero también me va a decir el momento en que se da la reacción química. Ese es el sentido de la reacción. Y bueno, esta G por acá me indica que está en estado gaseoso. Chicos, ¿la ecuación qué me indica? La ecuación me indica que hay una molécula de propano, una molécula de propano con 5 moléculas de oxígeno. Van a reaccionar y va a formar 3 moléculas de dióxido de carbono y 4 moléculas de agua. También puedo decir moles, ¿no? Una mole de propano más 5 moles de oxígeno formará 3 moles de dióxido de carbono y 4 moles de agua. Entonces, detalles, chicos, a tener muy en cuenta. Esto es respecto a la ecuación química. Y bien, a continuación, acá para que recuerdes, los reactantes, que son las sustancias que están al inicio de la reacción química. Y los productos, que son las sustancias que están al final de la reacción química. No olvidar, chicos, acá hay bastante producta teórica que te pueden hacer en cualquier examen, en cualquier momento, ¿no? A tenerlo en cuenta. Bien, vamos a clasificar a continuación las reacciones químicas. Vamos a hacer la clasificación de las reacciones químicas. Entonces, la primera, reacción de composición o adición. Acá tenemos la teoría. A tener en cuenta, acá, mira, son reacciones de síntesis o combinación. Entonces, mira, la reacción de composición o adición, aparte de tener estos dos nombres, también le podemos decir de síntesis o combinación. O combinación. También composición o adición, ¿no? Y mira, con el gráfico vamos a poder mirar mejor y darnos cuenta de qué sucede. Mira, una sustancia sencilla con otra sustancia sencilla, ¿qué sucede? Se van a unir y van a formar una sustancia mucho más compleja. Por eso es que recibe el nombre de adición. Creo que esto de acá rápidamente ustedes pueden darse cuenta, ¿no? Y en el ejemplito, mira, el carbono con el oxígeno forma dióxido de carbono acá. Nitrógeno con el hidrógeno va a formar amoníaco. Y nos damos cuenta que se están uniendo y están formando sustancias mucho más complejas. Vamos con la siguiente reacción. En este caso, mira, tengo dos sustancias, las cuales se unen y forman. Ahí está la nueva sustancia que va a tener de las dos, ¿no? Chicos, de forma práctica nos damos cuenta que en el producto vamos a encontrar una sola sustancia compleja. Acuérdate de este detalle que te estoy diciendo. Cuando una reacción es de adición, en el producto solo vas a encontrar una sola sustancia. En el producto. No te olvides, ¿ah? Una sola sustancia en el producto que va a ser mucho más compleja, ¿no? Que la que estaban al inicio, ¿no? Una sola sustancia. Y mira, en la reacción de descomposición, para que te guíes mejor, es algo, lo anterior, pero al revés, mira. Tenemos la sustancia compleja, ¿y qué sucede? Se va a descomponer, por eso se llama descomposición. Se descompone en sustancias mucho más sencillas. Y mira, con los ejemplos puedes darte cuenta. En este caso, tengo ahí el monóxido de mercurio, y mira, se rompe, rompe el enlace y forma mercurio de oxígeno. Lo mismo acá, mira, esta sustancia compleja rompe y forma sustancias mucho más sencillas de lo que era al inicio, ¿no? Y bueno, ahí miran el agüita también, por una electrólisis, se puede, en este caso, romper el enlace y va a formar hidrógeno y forma oxígeno. Estas flechitas hacia arriba me indican que salen como gas liberado. Son gases liberados. En este caso es el oxígeno, ¿no? Sale como gas liberado. Eso es lo que me indica la flechita. Se miran las dos reacciones muy sencillas, chicos, ¿ah? Muy sencillas. La siguiente reacción es la reacción de sustitución o desplazamiento. A ver, de forma visual lo vamos a poder ver mejor. Mira. ¿Qué sucede? Lo saca, ¿no? Lo retira ahí. El A se va a unir al C. El A se une al C. Y el B que está unido al C queda libre. O sea, él es una sustancia simple, puedo decir, una sustancia sencilla. Frente a una sustancia compleja, él va a desplazar a uno de los elementos que está formando parte de esta sustancia compleja. Lo retira. Y se queda unido a la otra sustancia, ¿no? Y va a formar una sustancia mucho más compleja. Esto es un desplazamiento o una sustitución. ¿Está bien? También le dicen desplazamiento simple. Vamos con la siguiente. Perdón, ahí seguimos con el ejemplo. El ejemplo, ahí mira. La plata, acá está la plata. Y acá tengo el ácido clorhídrico. Mira qué sucede. Lo saca el hidrógeno. Lo bota. Y la plata queda unida al cloro. Y forma un precipitado. Esta flecha hacia abajo me indica que es un precipitado. Que es una sustancia sólida. Y bueno, el hidrógeno que los retiraron sale como gas liberado ahí. Por eso es que está la flechita hacia arriba. Acá igual, mira. El hierro lo saca el cobre. Y el cobre queda ahí solito. Vamos con la siguiente reacción, chicos. La siguiente reacción es reacciones de doble desplazamiento o doble descomposición. Chicos, tengan cuidado acá porque a veces te van a decir metátesis. Y acuérdate. La metátesis se refiere al doble desplazamiento o doble descomposición. Acá también, chicos, visual. Mira qué sucede. Mira qué sucede. Dos sustancias complejas. Entonces, mira. El B y el C se unen acá. B y C se unen. Y el A con el D se quedan unidos ahí. Hay un doble desplazamiento ahí. Hay un doble desplazamiento. A ver, vamos con los ejemplos ahí para que puedan visualizar. Entonces, acá. Nos damos cuenta ahí. Mira, 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 mira. Mira el hidrógeno y el calcio. El calcio lo saca el hidrógeno ahí. Y se queda unido ahí. Sulfato de calcio. Él era ácido sulfúrico, ahora es sulfato de calcio. Pero este hidrógeno, el calcio deja ahí al oxígeno. El hidrógeno se va a unirse con el oxígeno. Y que forman, forman agüita. Ahí está el agua. Acá también, mira, ve. El plomo es desplazado por el potasio. Y el potasio acá. Nitrato de potasio. Y el plomo queda unido al cloro, ¿no? Formando un precipitado. Interesante, chicos. Acá el doble desplazamiento. Chicos, si te das cuenta, esto es visual, ¿no? Te recomiendo ahí mirar bien lo que sucede, por favor, ¿no? Creo que fácilmente puede distinguirse de la sustitución o del desplazamiento, ¿no? Ya que acá hay un doble desplazamiento, ¿no? Su nombre lo dice. O también la metátesis. Bien. Seguimos. Reacciones reversibles. Esto también de forma visual, chicos. Te vas a dar cuenta por esto, mira. De forma práctica. Vas a encontrar la flechita que va de ida y vuelta. Esto que me indica que el reactante puede variar, ¿no? Puede estar acá o acá o el producto acá o acá, ¿no? Entonces dice, son aquellas que tienen lugar simultáneamente en los dos sentidos. En estas reacciones se alcanza un instante en el cual aparece un estado de actividad convenzada que conduce a una acción aparentemente suspendida, ¿no? Condición denominada equilibrio químico. Acá va a suceder el equilibrio químico, ¿no? No te olvides, estas son las reacciones reversibles. Rápidamente, de forma práctica, tú te puedes dar cuenta, en este caso, por la doble flechita, ¿no? La doble flechita te va a indicar que es una reacción reversible cuando se haga la representación. Mira acá también, reversible. Y bueno, vamos con las reacciones de combustión. Chicos, para que se dé una reacción de combustible, sabemos que necesitamos de un combustible y necesitamos de la presencia del oxígeno. En este caso, combustible con el oxígeno. El oxígeno, chicos, recibe el nombre de comburente. No te olvides, el oxígeno recibe el nombre de comburente. Entonces, el combustible y el oxígeno, que es el comburente, van a ser los reactantes. Van a ser las sustancias que van a estar al inicio de la reacción química. El oxígeno comburente con el combustible. Entonces, acá, mira, son aquellas reacciones de combinación violenta con el oxígeno. Claro está, se combina de forma violenta. Con desprendimiento de calor y luz, generándose una llama. A la sustancia que arde se le llama combustible y a la que permite la combustión comburente. El combustible puede ser madera, puede ser alcohol, puede ser algún tipo de hidrocarburo. Ahora, chicos, las reacciones de combustión se van a dividir en dos partes. La primera, reacción de combustión completa. Esto se va a dar, chicos, cuando haya abundante oxígeno. Si hay abundante oxígeno, se va a dar la combustión completa. Ahora, ¿cómo vas a reconocer una combustión completa? Mira, acá tengo el oxígeno y acá tengo el combustible. Oxígeno y acá tengo el combustible. ¿Cómo lo reconoces? Vas a encontrar siempre dióxido de carbono y agua al final. Mira acá también, dióxido de carbono y agua en el producto. No te olvides, y acá lo recalco. Los productos son el dióxido de carbono y el agua. Repito, los productos son el dióxido de carbono y el agua. Vamos con la reacción de combustión incompleta. Poco oxígeno, chicos. Muy poco oxígeno. En estas reacciones químicas hay poco oxígeno. ¿Cómo lo reconoces? Acá es variable el producto. Vas a encontrar, mira, no vas a encontrar el dióxido de carbono. Lo que sí va a estar presente es el agua. Pero, ¿qué es lo que puede variar? El monóxido de carbono o el carbono como yin. ¿Está bien? Entonces, así es como tú lo vas a reconocer. Los productos pueden ser carbono, que es como lo que en este caso puede ser carbono como yin. Monóxido de carbono y la presencia de agua. Esa es la diferencia, ¿no? En las reacciones de combustión, sí, siempre, chicos. Dióxido de carbono y el agüita. Muy bien. Eso es respecto a las reacciones de combustión. Tanto completa como incompleta. En las reacciones de neutralización, vamos a encontrar la presencia del ácido y la base. ¿Y qué se produce? Se produce sal y agua. Estos tienen ustedes experiencia, chicos, cuando hicimos el tema sales, ¿no? El ácido y la base y que se forma sal y el agüita, el agua. Ejemplo, mira, el ácido clorhídrico y el hidróxido de sodio. Él es el ácido y él es la base. ¿Qué forma? Cloruro de sodio, que es la sal y la presencia del agua. Acá tengo otro ácido, que en este caso es el ácido sulfúrico y el hidróxido de potasio, nuevamente ácido y base, que se forma el sulfato de potasio, sulfato de potasio y la presencia del agua. Siempre sal y agua, sal y agua en el producto y en el reactante, ácido y base, ácido y base. Estas son las reacciones de neutralización. Vamos con la reacción de redox. Chicos, en la reacción de redox, ¿qué va a haber? Van a haber transferencias de electrones. Hay transferencias de electrones. Entonces, ¿qué sucede? Mira, ocurre un cambio en el valor del estado de oxidación de los átomos. El estado de oxidación va a variar, varía. Si el elemento logra disminuir su estado de oxidación, decimos que se reduce. Simultáneamente, otro elemento, mira, aumenta el valor de su estado de oxidación, se oxida. Mira, acá tengo una reacción redox. Mira el hierro, que era cero, ahora es más dos. Está aumentando. Si aumenta el valor de su estado de oxidación, se oxida. Por eso digo acá oxidación. Y esto sucede porque ha perdido electrones. De cero a más dos. En el caso de la azufre, mira, de cero a menos dos. Está disminuyendo. Si el elemento logra disminuir su estado de oxidación, se reduce. Por eso que esta es reducción. Y esto va a suceder porque ha ganado electrones. Mientras uno pierde electrones, otro gana electrones, ¿no? Se llama redox porque hay una reducción y hay una oxidación. Esto de acá, chicos, lo vamos a ver más adelante. Posiblemente la siguiente semana cuando hagamos balance de las reacciones químicas. Bien. Seguimos. Reacciones endotérmicas. Directo. ¿Cuándo hay reacción endotérmica? Cuando hay absorción de energía. Se absorbe energía. En forma de calor. Ya. Directo, mira. Endotérmica. Se absorbe energía. Absorción de energía en forma de calor. Y acá lo puede ver mejor, mira. Sustancia A y sustancia B. Para que reaccionen tiene que dársele... Tiene que darse energía. Se le da calor. El calor está en el reactante. Me puedo dar cuenta ahí. Y miren, el producto se forma en las nuevas sustancias. Estos productos van a tener mayor energía que las sustancias que están al inicio. Debido a que se le ha dado calor. Bueno, mira. Acá está, mira. El calor está en el reactante. 104 kilocalorías. Acá también el calor está en el reactante. 8,7 kilocalorías. Vamos con la siguiente reacción. Es exotérmica. Es al revés. Es lo contrario a la otra. Si acá absorbe, acá qué hace. Libera energía. Desprendimiento de energía en forma de calor. Ahí dice. Desprendimiento de energía en forma de calor. Eso es una reacción exotérmica. Entonces, ¿el calor dónde está? El calor está en el producto. Calor en el producto. Se desprende. Se desprende energía. Se desprende calor. ¿Eso qué quiere decir? Que los productos van a tener menor energía que los reactantes. Debido a que la energía va a salir liberada, ¿no? Sale liberada. Se desprende energía. Mira acá. ¿Qué sucede ahí? Mira. ¿Dónde está el calor? Está en el producto. Sale calor liberado. Se desprende calor. Y lo mismo que el calor está en el producto. Entonces, darnos cuenta ahí. En la endotérmica, el calor está en el reactante. Y acá está en el producto. Y bueno, chicos. Hay algunas reacciones que también reciben el nombre de reacciones catalíticas. En este caso, porque se ha usado un catalizador. ¿Y qué es un catalizador? Un catalizador viene a ser aquella sustancia que va a modificar la velocidad de la reacción química. Hace que quizás los productos se obtengan mucho más rápido, ¿no? Para eso se usan los catalizadores en las reacciones catalíticas, ¿no? Los catalizadores, acá lo dice, son sistemas químicos que alteran la velocidad de la reacción. Eso es lo que hacen. En razón que modifican la energía de activación proporcionando así mecanismos alternativos de reacción. En la mayoría de los casos, el catalizador aumenta la velocidad de la reacción, ¿no? Pero también hay catalizadores que van a disminuir la velocidad de la reacción. Algunas características importantes, chicos, a tenerlas en cuenta. Acá podemos resaltar, mira, el catalizador no modifica el equilibrio de la reacción química. También el catalizador permanece invariable al final de la reacción. Chicos, el catalizador que se use en la reacción química no va a intervenir en la formación de los productos. O sea, él no se va a unir a los reactantes, ¿no? Él va a permanecer igual, ¿no? Al final de la reacción química. Lo único que hace es, en este caso, el catalizador solo va a modificar la velocidad de la reacción. Bueno, acá tengo un dato, el catalizador no inicia una reacción, solo modifica la velocidad. Eso es lo que hace un catalizador. No te olvides que hay catalizadores positivos y negativos, ¿no? Que aumentan la velocidad de la reacción y que disminuyen la velocidad de la reacción. Muy bien, chicos. Eso es con respecto a la parte teórica de reacciones químicas. Espero que haya quedado claro, que todas las cosas estén claras. Nos vemos hasta la siguiente semana. Chao.